En las comisiones conjuntas de ordenamiento territorial aprobamos dos municipios para hacer distritos especiales. Turbo, que aunque no cumple con la población determinada en la ley 16-17, es una ciudad costera y tiene todas las características para hacer. Esa ya quedó aprobada. Y Cali, mi ciudad, que hoy ya es distrito especial turístico, cultural, deportivo, de servicios y empresarial. Tiene cuatro o cinco adjetivos muy importantes para nuestra ciudad que siempre la han hecho resaltar con esos temas. Cali siempre fue la ciudad deportiva de América. Cali es la ciudad mundial de la salsa. Hay varios temas que queremos fortalecer. Sin embargo, yo siempre he dicho la ley 16-17 es una ley sosa, una ley que en este momento lo único que crea es burocracia. Ahora, hemos pasado una proposición para que sea aprobada en la comisión primera con la senadora Guerra, en donde diga que Turbo, como no tiene menos de 250 mil habitantes, la ley 16-17 no la obliga a crear localidades y muchísimo menos alcaldías menores para que no tengan más burocracia. Porque ese es uno de los temas claros que hay en la ley 16-17. Sin embargo, un ejemplo como Buenaventura fue creada por un decreto en el 2017 y tiene unas normas específicas para las características de ese puerto. Y así queremos que sea la 16-17 en general, que tenga normas específicas para esas características de los municipios que los hacen ver con esos puntos muchísimo más desarrollados.